La policía reveló las imágenes de cámaras de seguridad que muestran a los sicarios que las disidencias de alias Mordisco enviaron para cometer el feminicidio de una patrullera disparándole por la espalda, que esa organización define como acto de guerra. Esta semana la patrullera de la policía Paula Cristina Ortega Córdoba fue asesinada en Neiva por dos hombres que forman parte de las disidencias de Iván Mordisco. La joven, que tenía 28 años y dejó una niña de 8 años, había recibido 8 reconocimientos por su desempeño en la policía y fue asesinada el miércoles cuando se dirigía en su moto a trabajar. En un semáforo los individuos le dispararon cinco veces por la espalda. En este video entregado por la Policía Nacional y la Fiscalía se evidencia el paso a paso del crimen. La primera cámara identifica a los asesinos a las 12 y 41 en un establecimiento comercial. Son Nelson Ocampo Morales y Jason Ramírez Fajardo. Dejan la moto en la acera y los dos jóvenes se sientan en la terraza de la panadería a esperar. Ha pasado una hora y 12 minutos desde que llegaron cuando ven pasar a la patrullera conduciendo su moto. Ambos se levantan al instante y van tras ella. Ramírez conduce la motocicleta y Ocampo va atrás sacando de su mochila lo que podría ser el arma homicida. Dos cámaras captan la persecución a la patrullera hasta que a las 2.05 la patrullera para en un semáforo en rojo y casi de inmediato llegan los dos hombres. Ocampo se baja rápidamente de la moto y le dispara en el cuello a la mujer quien cae de inmediato. El hombre antes de que ella caiga le roba el arma de dotación, vuelve a subirse a la motocicleta y huye del lugar. Otra cámara de seguridad graba a los asesinos huyendo, habían intercambiado y ahora Ocampo era quien conducía. Ahora después de estos videos, los dos hombres fueron capturados y cuando los trasladaron al comando de la policía, cientos de uniformados aplaudieron y celebraron el hecho. Después el grupo de Alex Mordisco emitió un comunicado diciendo que en los hechos donde comillas resultó muerta la patrullera son acciones de una organización que no está en el cese al fuego con las Fuerzas Armadas porque el gobierno no quiso prorrogarlo. Sin embargo, el motivo para que el gobierno no lo hiciera fue el asesinato por parte de estas mismas disidencias a cuatro menores de edad. En otro video que circula en redes sociales se puede ver la forma en la que los patrulleros prevén ataques similares. Paula Cristina Ortega Córdoba fue despedida con honores ayer en Neiva.